Baby Driver hace de lo común escenas con el estilo de Edgar Wright y unos volantazos tanto visuales como musicales impresionantes Baby es un chico que ayuda a un grupo de delincuentes a robar bancos él es muy bueno conduciendo y eso lo hace con mucho estilo acompañado siempre de muy buena música es parte de la propuesta que nos presenta el director Edgar Wright y es que este director nos ha acostumbrado a su estilo porque puede hacer de cada escena, de cada situación, de cada momento tan común algo épico, no solo te cuenta una historia sino que te invita a sumergirte en esa historia, disfrutarla, conocerla se toma ese tiempo y además lo acompaña con muy buena música creo que es uno de los elementos que más vale la pena en esta película es la música y acompañada de escenas de acción bien armadas que las puedes ver de diferentes ángulos créanme, les va a gustar El elenco en esta historia también es algo que se valora muchísimo vemos actores como Encel Elgor, también está Kevin Spacey que lo hemos visto en House of Cards y por supuesto el nuevo talento mexicano ella es Isa González y no es que haga un excepcional papel pero creo que es interesante ver como salió de una telenovela dos, algunas cuantas en México y logró llegar a Hollywood para hacer esta producción donde digamos lo hace bien Kevin Spacey que lo hemos visto en House of Cards bueno pues ya es una garantía siempre hace buenos personajes y en esta ocasión lo hace muy bien aunque al final tiene una escena que a mí no me gustó mucho cuando lo vean sabrán de qué hablo y en el caso de Encel Elgor con la actuación de Baby muy bien, lo disfruté mucho la música siempre es un elemento interesante el hecho de que tenga toda una historia detrás creo que logró darle a este personaje algo muy rico para disfrutar y en el caso de este actor lo hace de maravilla a pesar de ser impresionante tanto visual como musicalmente hay alguna película que no me termina de agradar y es que si bien se disfruta mucho creo que lo que falla es un poco en el argumento desafortunadamente los personajes no son tan redondos como quisiéramos no hay una historia más allá y es que sí, la historia no es nueva ya la hemos visto muchas veces pero sí esperaba que pues subiera un poco más de argumento un poco más de guión en esta película que de repente hay por allí una parejita amorosa que no me termina de cuadrar sin duda alguna creo que les faltó un poquito invertirle más por ese lado y no dejarse llevar solamente por la música por las escenas de acción está muy bien armado claro pero le faltó ese pequeño detalle que también es importante para Baby Driver o Baby el aprendiz del crimen le toca un color verde por supuesto tienen que ir a verla es una película con muy buenas escenas de acción muy buena música que lo sigo diciendo pero en verdad van a disfrutar muchísimo la música además de las actuaciones de estos personajes si tienen la oportunidad de verla en las salas de cine vayan a verla disfrútenla y me dirán qué razón tengo para darle este color verde por cierto también deja tus comentarios qué te pareció te gustó no te gustó crees que estoy exagerando con lo que digo o tal igual que yo también encontraste ese problema de que le faltó un poquito de historia deja tus comentarios comparte este video y yo te espero en el próximo semáforo del cine